¿Cómo estuvo el día de hoy? Excelente, es una exposición de los 32 estados de la república de toda la enorme variedad de productos, artículos, tarjetas y regalos que hizo el PRI, su candidato Peña Nieto, para comprar la presidencia de la república. Es una vergüenza que esta situación se mantenga, es indispensable que se invalide la elección para reponer el significado de la constitución y de la democracia en nuestro país. De lo contrario, como acaba de decir Andrés Manuel, México va a ser gobernado por una banda de malhechorios. ¿Incluso hasta Boins hay un buen tipo de ruchis? Todo lo imaginable, hasta diccionarios Peña Nieto, lo cual es el contrasentido mayúsculo. ¿De alguien que no ha leído? Todo tipo de chácharas y las tarjetas y el regadero de dinero en cantidades exorbitantes. Se debe haber revisado el tope de campaña por decenas de veces. Es decir, compraron literalmente la presidencia de la república entre los potentados y las televisoras para tener un presidente a su servicio en los próximos años. Es indispensable que el tribunal electoral, a pesar de que sabemos quiénes son y de dónde vienen, tome en cuenta esta situación porque a lo contrario va a haber en el país una situación de debacle y de desastre. Muchas gracias.